Las asesinadas y el poder de justicia deja mucho que desear en sus burocracias, papeleros y trámites que nos dejan sin justicia. Exigimos hoy justicia. Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 justicia. La convocada, vamos a entrar a nuestros más recibidos presidentes del Poder Judicial, la Quintra Boneri, que amablemente ha venido a llevarnos, tenemos aquí frente a las protestas, se llama la Jenny, mi compañera, había coordinado con la compañera, no lo sé, cuatro personas, ¿está bien? Sí, está bien, sí, la compañera siempre está con nosotros. Sí, vamos a entrar a dar una palabra hacia el hogar y a hacer que se escuche la voz, es muy importante porque este viaje de los compañeros cabécares, desde Bajo Chirrifó, que entren y que los escuchen allá adentro, y estamos realmente escuchando. Y sí, entonces vamos a entrar, que los favores se sostengan con mucha mística, con muchos amores, y que se oiga nuestra voz de indignación. Eso sí, mantenemos la tranquilidad, mantenemos la calma, pero que se sienta nuestro enojo y que se sienta nuestra indignación, porque en este país nos han abandonado la justicia.